La robaron, entonces venían los papeles, me perdieron la placa, me la acaban de recuperar, tengo cita el 5 de julio en el cerezo para ver si la persona esta me paga los papeles. ¿Y cómo quieren que traiga los papeles? Sí, me robaron la moto, pero bueno. Pero acaban de subir un reporte hace días ustedes, ¿no? Que son bien, ¿cómo se dice? Bien tranzas en el corralón de Nochebuena, algo así. Ahí va. Ajá, paraban para allá, pues fuera un movimiento de dinero. En el corralón van a ser como 2.500 y o sea ya no lo dio un coche. Ay, queridos televidentes, pues nos mandan, nos reportan, usted que es nuestro jefe, que vengamos aquí a Los Pastitos, nos dieron el reporte, pero no es en Los Pastitos, fíjense, es aquí en la Glorieta del UNESCO, en frente del Cantador, eso sí. Sí, pues hay este retén, ahí pararon un coche, ahí hay motos, lo que no vemos son grúas. Están los viales, porque las grúas son las que se llevan en la tajada, no sé si allá arriba, vemos otra patrulla, y pues sí, ya hay motos ahí al parecer detenidas. Vamos a ver. Ok, amigo, ¿todo bien? ¿Qué te dijeron tus papers? Ah, es revisión de casco y documentos de moto. ¿Cómo ves? ¿Estás feliz de que hagan esto? Ah, pues es que lo hacen diario, y la verdad, bueno, a nosotros nos quita un poco de tiempo, ya saben que traemos la mochila y estamos todo en regla, pero pues sí es, de hacerlo diario sí es un poco incómodo. Ahí andas. Diario, es aquí abajo de grill, en todas partes se ponen. ¿Han detenido la moto? No, nunca, todo. Pero sí, ¿sabes cómo andas? Si te la agarran, ¿qué pasa? Ah, pues de que si me quita, si me falta un documento, pues solo es multa, pero si me falta todo, se va la moto, se la llevan. No, hay unos 3 mil. Como 10 mil, bueno, no sé, la verdad, en cuanto esté, algo así, tenemos un grupo aquí, se la han quitado a varios compañeros y sí les sale caro. Se les piden los papeles y vámonos. Pues hay un operativo de esos que hay, ¿ya lo dieron? Que terminan también siendo negocios para los que se llevan las motos. 10 mil pesos sacar la motito ahí, miren, nueva, ya se quedó. Al parecer no trae placas nuevas, la moto que está ahí parada. Qué mala noticia, porque pues la gente intenta hacer un negocio, imagínense. Salir igual hasta buscar sus placas y ya lo detuvieron y ahí está la moto. Y cuesta casi la mitad del precio. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué te faltó? Nada, todo está bien. Ah, ya nada más estás tomando el sol. Están checando nada más el número de serie y ya está todo bien. ¿Y qué tal esto, diario? ¿Mande? ¿Te detienen diario? Sí, por la falta de licencia y tarjeta de circulación. Sí, es lo que ocupa nada más. Pero sí, todo está bien, ¿verdad? Que traiga mi moto. Sale. Bye, Rodríguez. ¿Cómo estás, amigo? Bien. ¿A dónde las llevan? ¿Perdón? ¿A dónde se las llevan? ¿A Nochebuena? La Nochebuena. ¿Te llaman o tú ibas pasando y dices ya hay comida ahí? No, hablan. ¿Ah, sí? ¿Qué te llevas la moto? ¿Moto? ¿Nomás? Sí. Mucha vuelta para una moto. Sí, ¿verdad? Deberían de juntarte unas 10. No caben. Si pudieran, sí nos las cargábamos, pero pues no caben. Ay, pues mucho gasto de gasolina, en fin. Gracias. Sí, de nada más trago. Pues sí, es santa. Hasta antiambientalista esta actitud. Porque miren, vean el motorzazo que ha de tener esta hermosa máquina. Son, pues sí, tecnologías impresionantes porque cargan coches. Y en este caso, pues al parecer se van a llevar la moto y ya se está juntando otra. Pero miren, hasta Nochebuena se va. ¿De qué se trató esto? Es una revisión. Es un operativo de revisión de documentación. Pero pues para mi parecer me imagino que está bien. ¿Ya lo dejaron ir? Sí, claro que sí. ¿Pasa seguido esto? Este, fíjate que sí me han parado en repetidas ocasiones. Pero yo lo veo bien, la verdad. Porque fíjate que en días pasados me robaron una motocicleta. Este, y se logró recuperar gracias a los operativos que están, este, que se llevan. Y es que miren, de verdad, el operativo pone en riesgo a los motociclistas. Que muchos vienen con sus hijos. Porque miren, se cierra la calle. Y es esta trampa, como un enjaulamiento, donde te obligan a venir por acá. Ok, entiendo sus necesidades de detener a la gente. Pero miren, en serio lo vimos. Venían con niños, venían, este, los ponen en riesgo a los niños, caray. Y bueno, por lo que vemos, la mayoría está en regla, eh. Lo que hemos estado aquí, muestra de botón. Los motociclistas cumplen. Salvo aquel que traía su moto nueva. Qué miedo. Qué mala vida. Pues así estuvo. Se acabó el operativo. Se levantaron los conos. Tres motitos hubo de pesquisa. Estuvo. ¿En cuántos minutos habrá durado de que nos hablaron? Que ya tardamos en llegar, ¿qué? Veinte minutos, media hora. Ya entre el de que empezaron a que nos dijeron a que llegamos. Se juntaron, pues por cada diez minutos de operativo, una moto. Por cinco, seis mil pesos, échele. No está mal. Qué horror. Qué horrible ciudad. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Israel Aragón, informó. Grandivaca. Grandivaca.